Está haciendo una importante entrega al Ministerio de Salud de equipos médicos de última gama de alta tecnología como parte de la proyección y el reforzamiento de las capacidades de la atención en todas las unidades de salud. El día de hoy nosotros estamos recibiendo equipos que están destinados a los centros de salud, a los hospitales primarios, departamentales, regionales y de referencia nacional de los 19 CILAI. Estos equipos ascienden a un monto total de 20 millones de córroga como una inversión inicial que son parte del presupuesto general de la República y son equipos que nos vienen a fortalecer al personal médico y enfermería para la parte del diagnóstico. El día de hoy nosotros estamos entregando importantes equipos de última gama para el diagnóstico de laboratorios de citopatología para la biopsia de las personas. Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico oportuno de los pacientes que tienen cáncer. También nosotros tenemos equipos sofisticados de última tecnología que están destinados al hospital dermatológico para el tratamiento de lesiones que son muy raras como la psoriasis, que son de difícil manejo como es la cabina de fototerapia. Tenemos también equipos que van a fortalecer la parte quirúrgica, sobre todo en los pacientes de neurocirugía que tienen tumores, que tienen hematomas, que tienen sangrados en la cabeza. Tenemos instrumentales neurocirúrgicos que ascienden a un monto aproximadamente de 40 mil dólares. Asimismo también estamos distribuyendo equipos de ultrasonido de última gama para el diagnóstico y el manejo del embarazo. Vamos a distribuir equipos portátiles también de ultrasonido para los puestos, los centros de salud, lo que nos va a favorecer a la parte médica que podamos hacer diagnóstico oportuno en los lugares más reconductos del país y así evitar que las familias nicaragüenses tengan que viajar, incurrir en gastos para poder buscar la asistencia médica, ya sea en las cabeceras departamentales o en Managua incluso. Asimismo compañeros, pues también tenemos equipos como ventiladores mecánicos, tenemos ventiladores mecánicos portátiles que nos va a permitir de aquellos pacientes críticos que tengamos en lugares muy dispersos como en la montaña que requieran la asistencia sanitaria segura para el traslado a las unidades de salud donde vamos a tratamiento. Es decir compañeros, esta es como parte de la respuesta que tiene este buen gobierno del programa de reforzamiento de las capacidades en atención que tenemos en todas las unidades de salud donde año con año nosotros estamos invirtiendo en el equipamiento médico y no médico que necesitan las unidades de salud para asegurar la restitución de derechos a la salud a las familias nicaragüenses.